Hola, buenas tardes, qué gusto saludarles, yo soy Joe Cabrera, quiero decirles una cosa muy interesante, yo soy la mano, algo muy importante que todos tenemos que entender es que no debemos rendirnos por nada, porque cuando yo escuché esta plática, esta plática no es mía, sino que yo escuché de otra persona, este señor se llama Quique Ramírez, y él dice siempre, prohibido rendirse, me gustó mucho, me gustó mucho de que, de por qué se prohíbe rendirse, y fue tanto la, lo importante de que prohibirse rendirse, que le impactó mucho de que, por qué la marca, ¿no?, porque es el problema de rendirse, porque normalmente todos, a la primera ya, como damos ahí, los queremos rendir de cualquier cosa, ¿no? y este, no te brindas, nos vamos a ir viendo precisamente, por qué yo soy la marca, ¿cuál es mi nombre? Soy único, y soy muy especial, yo me llamo José de Jesús Martínez Cabrera, ese es mi nombre, soy ingeniero, soy un profesional, soy inmobiliario, y tengo un montón de cosas que he hecho en mi vida, y sigo estudiando, soy pintor, y Dios me ha dado un montón de cosas ahí, que, que, solo aquello que no he querido hacer, no lo he hecho, y a lo mejor no soy el mejor, pero, sí soy el que, el que más aventado ha sido en mi vida, y todo aquello que, que me he puesto así en la mira, lo hago, porque lo hago, si, si veo una persona que digo, aquel cuate tiene pies, manos, igual que yo, y si lo hace, yo también lo puedo hacer, y yo le digo a la gente, si, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, tú, a lo mejor no lo haces, igualito, pero a lo mejor lo haces mejor que yo, para ese problema, ¿verdad? Entonces, no sé qué intentarlo, ahora, soy único, y soy especial, este, ustedes, por qué, yo soy la marca, precisamente, eso vamos a ir tratando poco a poco, lo van a ir entendiendo, este, hace muchos años, estuve, estuvimos estudiando aquí, Marta, mi esposa y yo, con César Lozano, que vino aquí a Constitución, imagen pública, hace más de 20 años, aquí en el Sarrón Chato Cobarrullas, vino aquí a Constitución, y yo decía, imagen pública, de qué se trata, pero vamos, fuimos, y él estuvo explicando, ahí en esa ocasión, de que él le preparó la imagen pública a uno de los presidentes de México, y nos explicaba él que desde, antes de lanzarlo al presidente, eh, le preparó cómo debía vestirse, qué debía hablar, qué no debía hablar, qué debía decir, sus, sus peinados, este, su ropa, sus zapatos, todos se escuchan en el micrófono, entonces, todo tenía que ir viendo su porte, su forma de caminar, entonces, sí, entonces, tenemos que cuidar todo, sí, precisamente es eso, yo soy la marca, nosotros, yo, yo, yo soy la marca, ¿cómo tengo que andar? súper bien vestido, con mucho cuidado, este, hasta, ¿cómo traigo mi carro? limpiecito, ¿verdad? porque pasaba, porque pasaba por los pasillos, el perfume, Kevin Clay, llegaba y, este, no recuerdo qué perfume usaba en aquel tiempo, pero pasaba en los pasillos, ya sabía que iba a ir a mí, porque volvía de perfume, ¿no? y yo siempre me he distinguido por eso, mis zapatos, ahora uso tenis, porque, pues, ya no, los pies ya no es lo mismo de antes, ¿no? en aquel tiempo tenía 35 años, 40 años, ahorita tengo 71, entonces, este, en aquel tiempo traía mis zapatos puros, roche, súper boleado, ¿no? y, este, y yo siempre los boleaba, ¿no? y los picados de la comisión que eran, yo también los lavaba, y en la, y iba un chavo, ¿no? todos los días, y me daba mi trapazo al carro, ¿no? aparte que yo me limpiaba en las tardes, y cuando llegaba a la oficina, alguien limpiaba mi carro, ¿no? y eso se, siempre se ha distinguido en mi persona, de toda la vida, y ahora, y ahora, este, sucede exactamente igual, el carro de mi esposa también yo lo limpio, todos los días, tengo tres carros, y los tres carros todos los días lo limpio, y, este, y eso es, distingue a cada uno de las personas, ese es, precisamente, ¿qué es esto? yo soy la marca, y me acuerdo una vez que, este, en mi ejido, una vez que llegué a la casa con mis papás, y traía, llegué a, llegué a esa vez, llegué con panza, y, 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 y volví a repetir otro día con panza, y me dijo una de mis sobrinas, tío, le di una cosa sola, ¿no? no, dime, ese no es su estilo, ¿no? cuelga?, con panza, ¿usted serla divina?, y, a ver, a ver, a ver, a ver, usted, no es para quedarme con panza, ya, a ver. Le digo muchas gracias, le digo que bueno, desde entonces, desde ese día, hace no sé, 15, 18 años, Si me pongo panza cuando hago ejercicio nada más O pues depende de limpiar los jardines Y cosas de esas Pero entonces jamás me verás Ni con short Ni con panza Siempre Trato de salir donde vaya Bien Vestido Y siempre arregladito con mis Este Cada mes voy a Que me arreglen mis Mi pelo, todo Mis dientes Mis alientes Ando siempre Dice Marta Yo duró una No voy a decirlo pero duró una hora y media Desde que Me voy a bañar hasta que salgo a la casa Una hora y media a dos horas Para salir Pues no sé si era Exagerado pero así es Entonces tomo Mi tiempo Para todo Ok entonces Soy único Especial ¿Por qué? Yo soy La marca Estamos hablando ¿De quién? Yo 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 Tenemos que cuidar Precisamente eso Es bueno que me impactó el otro día Que tomamos el curso Marta y yo ¿Qué tenemos? ¿Desde qué tenemos que estar cuidando? Y vamos a ir viendo ahorita Cada Cada cosa De conocimiento Soy Nosotros Para trabajar Tenemos que Este Si no somos los mejores Pero Si acuerdan Que ahorita les dije Que sí debemos ser Si no somos mejores Pero sí debemos ser Los más aventados ¿Sí? Si les vamos a dar algo Si no los haces muy bien Te va a quedar tarde Pero si Si tienes un mentor Pues pregúntale a tu mentor ¿No? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Para por qué? Porque todo cuesta Para que no pierdas dinero ¿No? Pero si Si no lo tienes Vale pues Con mi moda Mienta Hay que hacer ¿Por qué creen que vamos a hacer nosotros Los like? Lo vamos a hacer ¿Por qué lo vamos a hacer? Que la vamos a arreglar A ver si la vamos a arreglar A arreglar un poquito Pues bueno Pero se vale Pero qué tal si Este Si no lo hacemos Dentro de dos años Tres años Uy si lo hubiéramos hecho Si lo hubiera pegado Eso Si sale más hacerlo Entonces Este Y hemos hecho tantas cosas Mi esposo y yo Muchas veces ¿Verdad? Este Y va a pegar Otra Si me imagino ustedes Este El nombre Por ejemplo Es muy importante el nombre Yo me llamo José de Jesús Martínez Cabrera Es mi nombre Pila ¿Quién se lo grabó? Gracias Porque me conoces hace tiempo Pero Si me imagino Pues Mucha gente También se elige Sí ¿Verdad? Más fácil Este Y Marta Cuando yo conocí a Marta Le dice ¿Cómo te gusta que a mí? Y yo Este Pues José de Jesús No está muy largo No está muy largo Dice ¿Qué le parece mejor? JJ Está bien JJ Y me empezó a decir JJ Y ya se me quedó mucho tiempo JJ Pero Entonces Cuando escribí el primer libro Dije Pues José de Jesús Martínez Cabrera Escribirme el libro Está muy largo Entonces Como Lo hicimos en Estados Unidos Y porque estamos en Estados Unidos Dije Bueno Pues hay que buscar Algo más cortito Entonces José de Jesús Vamos a buscar El nombre Este José de Jesús El primer nombre Bueno Vamos a buscar ahí José Bueno Pues yo Yo Y Martínez Hay muchos Martínez Entonces El segundo apellido es Cabrera Bueno Yo Cabrera ¡Ah! Perfecto Se ve bien bonito Le dejamos Yo Cabrera Y de ahí salió Yo Cabrera Entonces le quitamos Todas las más Yo Cabrera Entonces Este Me decían En mi vida Me decían Cuando estaba chiquillo El Chuy ¿Verdad? Podemos ir Ustedes analizando Vayan analizando También el suyo Este Me decían El Chuy En la escuela Mi mamá Me decía Compañeros En la universidad También Entonces Pero no Podría Poner eso Por ejemplo Este cuate El que Dio el curso De la marca Se llama Jique Ramírez Así se llama Enrique Entonces A él le dicen Y que Ramírez Este es Su marca Así se Tiene Enfeito En que todos Los lugares Salen Entonces ¿Cómo Debes vestirte? Vamos viendo Cada cosa ¿Cómo vamos Hasta ahí? ¿Bien? Perfecto Vamos viendo Cómo debes Pensar Y considerar En el mundo De mis pensamientos Tienes que tener Pensamientos Analíticos Tienes que saber Cómo pensar Tienes que pensar Tú Tienes que pensar En el mundo De los negocios Tienes que ir pensando En el mundo De los negocios Tienes que ir pensando Desde hoy ¿Verdad? En tu marca Tienes que pensar Hoy en tu marca ¿Quién es la marca? Yo No hay otro No hay otro Entonces en las fotos Que ustedes Suben En el Instagram En todo Lo que es No debes Subir ni con el perro Ni con la bicicleta Ni con tu hija Ni con nadie Tienes que ser uno solo Uno solo ¿Ok? Yo soy La marca ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que Tener estos pensamientos Analíticos Ver Que vas a hacer Con tu marca Que soy Yo Entonces le puse Al principio Yo soy La marca Yo Yo Entonces tenemos Que ir viendo Ir resolviendo ¿Qué? Los problemas Que van saliendo Cotidianos En todo Lo que estamos Trabajando Diario ¿Verdad? Van a salir problemas ¿Verdad? Siempre van a salir Problemas Problemas Que los tenemos Que ir resolviendo 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 Entonces Hay que irnos Analizando Por eso Les decía Tienen que tener ¿Qué? Un mentor Para que les ayude También ¿Verdad? Oye Es un telefonazo O vas Con tu mentor Y le preguntas Y le dices Oye Me está saliendo Este tipo de problemas ¿Cómo le voy a hacer? No tienes que tener Pensamientos ¿Qué? Creativos Siempre Siempre Tenemos que tener Estos pensamientos ¿No? Tenemos Pensamientos Creativos Creativos Siempre Debemos Que ser así Todo el tiempo Y La influencia Debe ser También Positiva Debemos Que Siempre Estar Positivos Nosotros Siempre Positivos 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 Para nada Negativos Lo que son Negativos Hay que Aventarnos Por esa puerta ¿No? Haz una patadita Por ahí Que es Ay No lejos De ser Debe ser Tenemos que ser Siempre Positivos 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 Entonces El uso De la tecnología Ya hablábamos Hace Ratito Antes de esto ¿Verdad? Que Tenemos que usar Todas las plataformas ¿Verdad? Lo más Posible Hay que estar Trabajando En eso Porque Ahora no se puede Más de que Usarlas Toda la tecnología Posible No hay De otra forma ¿Verdad? Ya los periódicos De que se usaban Antes Cada Se usaba Bien poquito Ya En la localidad Yo ya Ni he visto Ninguno Por ningún lado Yo creo Que yo había Buscado Algún periódico Para cuando Quiero pintar De ninguna parte ¿No? Todo Por el Celulario Por televisión Por esas cosas Entonces Tenemos El diseño También De tecnología ¿Verdad? Hay que estar Diseñando Cada cosa Y Es muy importante El diseño Que tengamos Que subir A las plataformas ¿Verdad? Tenemos que Empezar A trabajar En eso Tenemos que Buscar A la gente Que sepas Si no se habla Nosotros Hay que pagar Alguien O que nos Diga O tomar Un curso ¿No? De cómo Enseñar Tecnología A lo mejor Alguna de estas Es buena Para eso Y que nos De unas clases Citas Si alguien Sabe De eso Pues Agarramos Una semana Y que nos Enseña ¿No? Les tocaría De enseñarnos Debo ser También Tener la Tolerancia Y ser Flexible ¿No? También No también Ser tan Rectos Y tener ciertas Tolerancias Para Para lo que Hacemos Y Sobre todo También Ser Tolerantes Un poco De personamiento Y pensar Tal vez Tienes que pensar Le da Echarle un poquito De coco A las cosas Porque a veces Queremos que Todo se haga solo ¿No? Tienes que pensar Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Entonces Nosotros Somos La Marca ¿Cuáles son Los principios De una marca? Aquí ya vas Casi Casi Debemos Ser Santos Dígense Nomás Ahorita vamos A ir viendo Por qué Por qué debemos Ser Casi Santos En la marca Vamos Vamos a ver Por qué Porque debemos De cuidar Nuestra Reputación Tenemos que tener Una familia Unida Esto es bien Importante De que Lo que Hemos hablado Siempre De verdad Tenemos que tener Una reputación Impecable Sobre todo En estos Pueblos Chicos No La gente Sabe Habla de una Persona Y dice No te metas Ahí Porque Te va a pasar Esto Y aquello Y aquello Y eso No Y si te pasa Lo que Platicaba Hace ratito La señora Muerta Me acaba De hablar De un sobrino Y me acaba De suceder Exactamente Lo mismo Ayer Le hago Y ya le digo Vete al registro Público A ver A ver Cómo Está La situación La situación Entonces Y me hablas Enseguida Que te pones A la mano Entonces De algo De tener Para Cuáles deben Estar Los principios De una marca La familia Debe estar Unida Cuidar Cuidar nuestro Aliento De dragón Porque Siempre vamos a estar Con gente Pegadita Allí Cuando vamos A ver Nuestros clientes Y no El otro día Estuve ahí Con alguien Y te va a decir No No Pues te acerca No Ni te acerca No Cuidar todos Los detalles De mi persona Hay que cuidar Todos los detalles De nuestra persona El golpe de pelo La camisa Tu pantalón Uñas Man Pero ahora Ya saben Que los pantalones Hay que quitarles un pedazo Porque será muy difícil Que los artistas Hacían ya Todas Todos Todos rasgados Y yo Marta Yo quiero ser Mún Aunque no me diga De mi Entonces, ustedes ya vieron que eso de la marca casi debió ser que, santo de las amigas. Entonces, pero bueno, si queremos ver, nosotros casi debemos ser perfectos. Entonces, en las redes sociales, tienes que poner, tienes que poner la mejor foto en las redes sociales. ¿Cómo debe ser tu foto en las redes sociales? ¿Cómo debe estar vestida o vestido? No sé si vieron mi foto en las redes sociales. Entonces, un traquecito ahí, acá y acá con la manita así, ¿no? Cuando subí la foto y le decía, ah, esta foto está, está medio dupleta. Acá no me gustaba mucho porque, como que, estábamos sacando el punta, ¿no? El ingeniero, ¿no? Yo, Cabrera, pero, bueno, pues en mi modo, ¿no? La imagen, entonces, es imagen y modo, este, con traje, este, es negro, con color liso. Entonces, así debe ser las, no debe, no debe tener trajes así que rayados, ¿no? Se debe ser lisos, los trajes también, para las mujeres también debe ser lisos, no cloreados, ¿no? Este, si es vestido, entonces, empresario tiene también aquí, este, les voy a enseñar luego cómo le puse aquí al empresario. Ahí, este, figuritas, ¿verdad? Que se le puede poner, entonces, el tipo de empresario, el coach, que le puse aquí con una, de dinero en mobiliario, en las casas, ingeniería en un casco, ¿verdad? El escritor tiene un libro, el conferencista tiene ahí con un pizarrón, ¿verdad? Entonces, en las redes sociales le tienes que poner, este, la foto en la parte de abajo, para que te dedicas, ¿no? En la descripción de lo que te dedicas. Pues, si debe ser la foto, y acuérdense, no tiene que estar con nadie, porque la marca, ¿quién es? Tú, 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 o yo, ¿verdad? La marca soy yo, no es ni el gato, ni la bicicleta, ni el chivo, ni nadie, soy yo, ¿de acuerdo? Tiene que ser eso. Entonces, diagnóstico de lo que teníamos, entonces, ustedes tienen que ver, también, todos los, sus redes sociales, este, vamos a ver, desde ahorita, ir a grupos de WhatsApp, ya crean, que hay que hacer un grupo de WhatsApp para, cuando ya empezamos, cuando empiecen a trabajar, pues hay que ver la desinformación, ¿verdad? de todo lo que estamos haciendo, estás trabajando en, en lo que es inmobiliario, bueno, las informaciones que están mandando, ¿verdad? Este, si estás vendiendo un carro, pues hay que mandárselos, o si estás vendiendo ropa, ¿no? Estás vendando pasteles, o qué sé yo, terrenos, o jugos, o sea, no sé qué más acá, este, terrenos, o qué sé yo, ¿no? Lo que esté entendiendo. Buscar la forma de ser visibles. ¿Usted qué? Ni modo. Tenía usted. Ponernos visibles. Porque luego ya, dice, no, pero ¿cómo puede estar visible? Pues sí. Estamos en el negocio. Vemos que estén visibles. Mucho tiempo, mucho tiempo, no queremos que nos viera, pero ahora ya, nos tenemos que dejar ver. Hace rato, nos dijeron que, que no más tiene, ciertas gentes que la vean, pero ahora la tiene que ver más gente. Business son business, entonces tiene que entrarle, a todos, para que la vean más gente. Si no, pues no. ¿Quién le va a comprar? La gente ha sido reducida muy poquito, ¿no? Por ejemplo, miren, con la pandemia, hay 400 millones de desempiados, en el mundo. ¿Se imaginan cuánta gente es? Son 400 millones, que están queriendo que, que nosotros lleguemos, o que estamos hablando. pues ahí está. Es decir, esos cuatres quieren que nosotros, refrescamos algo para, trabajar también. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Combinas raíces, o, acá está el mero play, o, o, otras cosas que inventemos también, los exigir, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Vendemos raíces? ¿Vendemos raíces? ¿Qué sé yo? No sé qué más. Entonces, ya vamos a raíces, dando las, las cosas, ¿sí? Entonces, tomemos unas fotos que sean profesionales, ¿verdad? Fotos que, que estén, que estén bien, bien tomaditas, así que, ustedes, que alguien se las tome, y, tomes en varias, porque, este, por acá, de alguna forma, acá, otra, por allá, no sé, en la playa, aquí, allá, no sé. Ustedes, busquen, ¿verdad? Para que saben, lo mejor posible. Entonces, dijimos que, con horas, en la, en la ropa formal, es negro, azul, café, y los colores deben ser glisos, ¿no? Colores glisos. Entonces, debemos posicionar nuestra marca. Esto es, lo más importante, la posición de nuestra marca, hay que posicionarnos. Nosotros ya tenemos muchos años, este, posicionando nuestra marca, ¿no? Muchos años. y nuestra marca, si hablan de, este, el dió Cabrera, pues ya, ya, ya está posicionado. Es una garantía, si vas con, con el dió Cabrera, para que, te venga los terrenos, es una garantía. Con gente honesta, yo les digo, vengan y ven, y les doy, pues buen nombre, háblale, que tienen, que nosotros llevamos los proyectos, y que ellos te digan, ¿verdad? No te voy a decir, que ellos te digan. Entonces, no sé si hay un periódico, aquí local, voy a buscar una vez, si me da chance, de escribir algunas notitas, de los bienes y nuevos, para ir a Google, para buscar a alguien ahí, para que necesite, de estar escribiendo. Entonces, hay que buscar, y posicionarnos en Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, etc. Tengo un canal ahí, en, en, en YouTube, hace mucho tiempo que no subo nada, pero, voy a subir este, este, video ahí, para, para que la gente, lo vea, y, y que nos dé su opinión, yo soy, Dan Barca. Espero que, que les haya gustado, y que, lo puedan, divulgar, y dar, y dar su opinión, y espero que, que le den like, varios like, gracias, muchas gracias, les saluda su amigo, Joe Cabrera, hasta pronto, bye bye, Gracias por ver el video.